¿Qué pasa gente ociña? ¿Cómo estamos? Aquí vamos a empezar con una nueva serie, esta vez del juego un poco más reciente, el KSW 4. He decidido comprarlo de salida porque me encanta KSW, he jugado todo lo KSW anteriores, menos al Judgment, que me pareció una caca de patata. Así que, pero bueno, comprando este me lo han dado gratis, así que quizás si algún día me compro la Xbox me lo pase, ya veremos, no es seguro. Lo juego en PC, igual que los juegos anteriores, efectivamente, y me ha sorprendido lo bien que va, no he probado la campaña para nada aún, solo he hecho el banco de pruebas, básicamente, que me solía ir entre 40 y 50 frames, más o menos, la cena que te ponen. También he jugado, estando de vacaciones, estas últimas dos semanas, un par de partiditas, no sé, 3, 4 partiditas, o 5, en el modo enfrentamiento. Partidas rápidas sociales he hecho, básicamente, por eso soy nivel 8, y ayer me hice dos más. Por eso no soy nivel 1, soy nivel 8, pero bueno, lo he hecho básicamente para probar el mando de la Xbox, para probar jugar con el ratón y el teclado. ¿Me gustan los dos, personalmente? No, de momento aún no tengo preferencia, la campaña sí me la haré con el mando, por costumbre y por no estar más cómodo. Pero en el online, lo más seguro es que vaya alternando. Efectivamente, pues aún no estoy acostumbrado a moverme con el juego, con el teclado, y aún no he configurado todas las teclas como a mí me gusta, pero es cosa de ir probando. Y con el mando, pues es igual que todos los anteriores, y funciona perfectamente. En el online, estoy sorprendidísimo, me da alrededor de 70-80 frames normalmente, así que la campaña la voy a grabar en 30 frames por segundo, porque no quiero destrozar mi ordenador hasta que me compre un nuevo, un sobremesa, pero el online sí que lo grabaré en 60 frames por segundo, porque ya que me va a 70-80, lo podré poner perfectamente a grabar a 60, y así que las partidas online que suba van a estar a 60 frames por segundo. Pero bueno, esto es nada, la introducción, y quiero empezar la campaña a ver hasta dónde llegamos. Me han dicho que en locura la campaña es muy difícil, supuestamente es el Gears of War más difícil hasta el momento, eso lo tengo que confirmar, así que yo, claro, quiero hacerme la campaña y quiero hacerla en solitario. Siempre me hago la campaña primero en solitario antes de jugar a las campañas en cooperativo. Así que vamos a darle a normal, no, vamos a ver, tenemos 5 actos, no sé cuántos capítulos tiene cada acto, no creo que me deje verlo, ah, mira, sale, tiene unos 4, pero no vamos a ver ni los nombres, así que tenemos que hacer nueva. Como podéis ver, si lo voy a cargar, está todo vacío, no tengo ninguna partida, no he empezado la campaña, no he visto ni el prólogo, ni he visto ningún vídeo de ello. Así que vamos a darle a nueva. Yo espero personalmente que me vaya bien y no me dé bajadas de repente de frames o algo, así que vamos a hacer locura, vamos a empezar la locura porque nos hemos pasado, bueno, yo me he pasado todos los juegos anteriores en locura en solitario y en cooperativo y yo creo que sumando de todos los juegos anteriores debo tener unas 3.000 horas de Gears of War. Eso sí, hace muchos años que no juego, no sé, desde el 2013 o algo así, y sobre todo este me gustó muchísimo porque hace dos semanas estuve en la Barcelona Games World y el viernes se sube solo allí, me puse en la cola para probar el Gears y jugamos una partida en LAN en Punto Muerto y me encantó. Y por eso me compré directamente, así como salí de ahí, llegué al hotel, me volví a comprar este. Así que vamos a darle a locura, ranura vacía número 1 y a disfrutar. Cuando quiera, claro. Sin prisas, ¿eh? No hay problema. Y nos volvimos. Es un hombre que rave toda la peligro. Un hombre que enfrentó las batallas que nos hicieron lo que somos, incluido el más importante en el encuentro de la Pente de la Pente de la Pente de la Vida, Ashfoe Fields Santiago I'll spare you the inspirational speech, Private You know what to do Yes, sir Alright, let's do this We take down those towers, cripple their communications, then raid the lab Command wants the Hammer of Dawn, Command gets the Hammer of Dawn Alright, let's move I'm in Inglaterra, and I speak English decently But I'm going to put it in the campaign So, because the game, I have it in Spanish But the text, of course, the audio is in English So, ah, well, the pictogram I think it's what comes down to the right I'm going to use FPS, as you can see Now it's 30 and a few It's less than the test But, well, for not to be in the middle, I'm going to remove it So, I don't need to get one shot to extract those plans So, where is this video? I have it, as you can see, as you can see, in Ultra If I see that I'm going very bad in the campaign, I'm going to lower it a bit But, for defecto, I have it in Ultra Let's see, where is it? No, this no This He activated the Sangre And activated the Filtro Lenguages Obsceno So, there are insults and palabrotes Um... I don't know But... ... Pictograms Well, I can leave it So, I can leave it I can leave it And I can remove it If I can remove it I can remove it I can remove it I can remove it This is the frequency of images No, FPS Well, none We can remove it Yes Let's remove it ¡Ah, sí! ¡Perfecto! Ahí estamos, vamos, encañamos. ¿Qué armas tengo? Esta y el Ancer Retro, ufff. ¡Tienes Indies! ¡Está bien! ¡Vámonos! ¡Muy buen golpe! ¡Joder, por Dios, qué mal! ¡Vamos! 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 ¡Choco, rápido! ¡Oh, oh, oh! ¡Bueno, vale, sí! ¡Sí! Vale, sí. ¡Twerp tengo troll! ¡Venga! Parece que... Parece que sí... ¡Venga! ¡Muy bien! Parece que sí le... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡El prologo! Tengo que ponerme los cañas aquí! ¡Una pilas! Por favor! ¡Las cañas sí! ¡Las cañas se tiran! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal de la caja de la caja de caja! ¡Pero, señor! ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No te voy a subir! ¡Vamos! ¡Joder, esta arma! ¡Por Dios! ¡¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a ver que arma es esta Ah claro es el Semi automatico este Vamos 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 Oh no Oh no Vamos Vamos Joder Pero si estoy cubierto Estoy cubierto ¿Desde donde me dan? Ay por dios Vale vale Ahora que hay en serio Vamos a quedarnos en este momento No, 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 no No salte por encima Que mal, que mal, que mal Uff, por dios Un poco más Tengo que preocuparnos Un poco más Un poco más No hay que ir No hay que ir Un poco más adelante El arma esta mola Pero es como un Franco semi automatico y hay que montar bastante bien Lo he probado online En online es un poco más difícil de usar porque Estas moviéndote bastante más Hay más gente disparándote Y definitivamente La gente es más inteligente que los Robots Vamos Vamos Una torre menos Perfecto Una torre menos Se supone que también hay Y algo que no me fijado ahora Objetos Para coger Machine gun, Ness Estamos dividimos ¡Eres dos, take left! ¡Estamos encontrados! ¡Eres cubiertos! Uff ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo se supone que llegaste ahí ahora? ¡Ah, mierda! ¡Está basudo! Vale, nada, esta no. ¡Bueno, Dios mío! Creo que me ha dado, venga, vamos a darle, venga. Las pilas aquí hay que acostumbrarse a... ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, mierda! Vale. Va a ser difícil pasar por aquí con esta, eh. ¡Vamos! Estas son de fragmentación, ¿no? ¡Uf! ¡Genial! ¡Venga, venga! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Corre, corre! ¡Venga, venga! ¡Aguien! ¡Venga, venga! No hayas por bien molado que yo. Joder, me dice que suba, pero como si fuera tan fácil, ¿sabes? Vale, me voy a pegar. ¡A ver, puerta abierta! A ver, aquí hay algo para coger, ¿no? Vale, perfecto. Por aquí, a ver que tenemos aquí. ¡Ay, mierda, el fuego! ¡Joder! Esto no pasaba antes. Ahora te quemas con el fuego y todo. ¡Qué guay! Este en online no lo he visto, claro. Vale, aquí vamos. Estas cosas no entienden para buscar cosas. ¡Oh! ¿Ves? Aquí hay algo. Ahí tenemos a uno. Aquí, claro, en este lado ahora quizá haya algo tirado por aquí. Aquí hay un marzka. Aquí hay otro marzka. No creo que haya soldado alguno que me dé nada aquí. Creo que es acaso. No, vale. Vamos. Es que estoy jugando locura. No debería ponerme a buscar los objetos tampoco. Así que no creo que me centre en ello durante esta campaña. Ya... Quizá haga un vídeo de buscar los objetos o... O no. Ya veremos. Los que vea los cogeré, los que no vea no los cojo. Y así de simple. Venga. Vamos a abrir esto. Así que, pues si. Básicamente, eso. Voy a... A coger solo los que vea. Que sean simples. Y los voy a repasar en informal una pasada rápida por la campaña. Está bien. Quiero disfrutar un poco más así de la historia y tal. Bueno. Eliminar a los guardias, entrar en el labo, grabar los planos. Y luego vamos. Entonces, ¿qué es esta cámara que hace? No hay nada en la guerra. Pero, si fuera nuestro trabajo correcto, cada sistema de inteligencia es y polvo. Y el cien jugo deazones para poderme deserparada. ¡Oh! ¡Try! ¡Nos vamos! Vamos! ¡Nos vamos! ¡Labos ence Edmium! ¡Labos encewatchen! ¡Labos encewatchen! ¡Era! ¡Incad de todos los que no oikean! ¡Encad de todos los que tienen! ¡Cantos ence 90! ¡Vamos! ¡Tienes un poco mierda en ese sentido, porque tienes pocas balas para disparar en sí! No me gusta tampoco... Aquí habrá cosas, seguro, en algún lado... Aquí hay munición... Ah, hay pistola, ¿eh? La pistola se entra bien... ¡No hay presa a mí, dispara al otro! Vale, al menos... ¡No! ¡Venga! ¡De una hostia me ha matado el puto robot ese! ¡Me cago en todo! ¡Aquí nadie se acerca, entonces! ¡No fallan estos, eh! ¡Vamos! 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 ¡Es hora de restaurar con el Major! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, una bala solo! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Oh, Dios! ¡Mierda! ¡No puede ser! ¡Me he quedado sin munición! ¡Ah, por Dios, venga! ¡Labs up ahead! ¡Take them out! ¡Ah, quita! ¡No puedo ir para! ¡Mierda! 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 ¡Opera a ellos! ¡Vamos! ¡Estoy bien! ¡Se han movido! ¡Qué bueno! ¡Puja a ellos! ¡No! ¡Aquí estoy! ¡Te municiono otra vez! ¡No, nada! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Aquí estoy al rendezvous con el Major! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estoy muy fuerte! Este sí, la verdad es que los han puesto fuertes los dos enemigos, ¿eh? Vale, uno. ¡Ah! Vamos a poner munición ahora. Vamos. Vamos. Vamos al traje de Carmine, si no me equivoco, ¿no? Estoy seguro. ¿Queda alguno? Tengo que acercarme, creo. ¡Vamos! 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 ¡Eso nos estábamos ! ¡S proponella, macho! ¡Vamos! 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 Vamos. ¡Vamos! Seguido, Major. Tengo ojos, privado. Ahora, vamos a ir por ahí. El lampo no va a abrir el mismo, Gears. Es una locura. Si esto ya es tan difícil, el prórrogo... El resto va a ser chungo chungo, ¿eh? ¡Vamos! ¡Aprende la puerta! ¡Vamos allá, privado! Parece que estos científicos indígenas no están tan seguros de nos encontrarán. ¡Bruce! ¡Va una deuda y rompe esta puerta! Gears, escucha. Si no estamos fuera en 10 minutos, aborten la misión y salen de aquí. ¡Vamos allá! ¡Ok, Santiago! ¡Todo de ver a nuestros nuevos amigos! ¡Bien detrás de ti, Major! No creo que sean amiguitos de verdad, pero bueno. ¡Vamos allá! ¡Oh, no! ¡No! ¡Estoy fuera! ¡Papábanlos! ¡Están llegando a Tati! ¡Están llegando a Tati! ¡Están llegando a Tati! ¡Están llegando a Tati! They're coming in on the right side Hold your position We've got to give it a minute Keep these on the left Keep them away from the left Keep them away from the right Gears, camera frames are enhanced They're coming back to the side Wow, that's my fault Nothing Go ahead, come on Go ahead ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí está tu posición! ¡Tengo que darles un minuto! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Están los percados! ¡Aquí está! ¡Más en el lado! ¡Guerda! ¡Habrador de la mano! ¡Vamos a la mano! ¡Vamos a volver a la izquierda! ¡Vamos a la izquierda! ¡Vamos a la izquierda! ¡¿Y dónde están?! ¡¿Y dónde?! ¡Gesp alli! ¿He escuchado eso? ¡Mortar! Vale, parece que hay que correr Vamos Vamos, vamos, vamos Que no me deis Vamos Vamos Toma, toma Cuando valiente cog forces capturaron el plan de la Hama de la Hama de la Hama, nos aseguraron nuestra vida en el peor conflicto que nuestro mundo aún no conocía Pero solo dos años después Un nuevo horror Un nuevo enemigo Un nuevo guerra Control, be advised, divertir el convoy Desculpe, Corporal, casi estamos ahí Negativo, control, la Hama de Sovereigns es una zona roja Corporal Kim, toda esta ciudad es una zona roja Entendido, control Vamos, Gears, convoy del convoy de Colonel Hoffman va a necesitar protección ¡Corporal, estamos volados! ¡Hallo, 3, 4, 2, 6, 4, 2, 1! ¡Oh, mira! A veces son cabrón y se esconden cosas No, no esconden nada, vale Pues vamos a darle caña No han entrado por aquí Pero no se puede abrir tampoco, digo yo No Vamos para allá ¡Es el convoy! Ahí va un compoy. Ah, ya sé dónde estamos. Aquí es donde el señor Ram hizo de las suyas. ¡Mierda! ¡Madre mía! ¡Qué paliza el infame! ¡Qué paliza me ha dado! ¡Por Dios! ¡Madre mía! ¡Qué paliza! ¡Oh, sí! ¡Ese es el compoy! ¡Perfecto! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ajuele de esos cosas! ¡Qué tal está sucediendo aquí! ¡Qué tal está sucediendo acá! ¡Huele es esto! ¡Claro, eso se hace perder! ¡Claro, nosotros tenemos esto! ¡Huele es una máquina! ¡Espide esta la vez! ¡Fuele en el interior! ¡Ah, sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡No me jodas! ¡Estamos al principio del juego! ¡Venga! Bueno, le dejamos otro objeto Ah, no es en este Vale, vale ¡¿Qué?! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Madre mía! ¡No se muere ni con la Mulser, tío! ¿Se mueren a usar este otra vez? Vale. ¡Vamos! ¡Madre bastardo! ¿Nada? ¡Ah, no puedo, claro! ¿Qué hay? ¡Toma, toma, toma! ¡Oh, sí! ¡Cuánta sangre! Eso no lo pasaba antes. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Oh, no me jodas! ¡Uff! ¡Prefería estar dentro! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¿Hay alguno? ¡Oh! 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 ¡No, no, no, tío! ¡Vamos! No! Creo que me suicidado. Me cago in Dios, ¿es que hacemos la puerta otra vez? Creo que sí. Actuado no pongo la pudo para nada... ¡Oh, gente! Esto es malo! Bien, vos escuchas al corporal. No dejadlos estar dentro. ¡Están llegando a nosotros! ¡Use el dedo! ¡Oh, b**a! ¡Atención! ¡Vamos! 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 ¡No va a suceder! ¡Sigue luchando! ¡Bien! ¡Vale! ¡Me queda más! ¡Oh, mierda! ¿Qué es esto?! ¡¿Quién me importa?! ¡Sigue! Oh, no me he dado Oh, no me he dado Ahí viene el siguiente Oh, no he muerto Nada, hay que usar el martillo Vale, otra vez, venga Me estoy haciendo el pardillo aquí, eh Me cago en Dios Tanto que he jugado al... Al... Ah, si no me acerco no viene Venga, recarga al otro Es un bote y sale igual ¡Puja a la vuelta! ¡Puja a la vuelta! ¡Nos necesitamos un reenforcimiento! ¡No va a suceder! ¡Puja a la vuelta! ¡Puja a la vuelta! ¡Puja a la vuelta! ¡Lo he visto! ¡Esto es lo que pasa! ¡Venga! ¡Venga, recarga! ¡Venga! 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 ¡No me jodas! ¡Toy el único! ¡Venga! ¡Ahhh! ¡Venga! ¡Tengo que ir por los grandes primero! ¡Oh, hombre! ¡Esto es malo! De acuerdo, tú has escuchado el corporal ¡No dejarlos dentro! ¡Están vienen por ahí! ¡Es un cero! Vamos a pegar los manos, vamos a recargar y vamos a poner los de fondo en la recarga. ¡Puede de vuelta! ¡Puede de vuelta! ¡Puede de vuelta! ¡Nos va a suceder! ¡Puede de luchas! ¡Oh! Me lo comí de pleno. ¡Joder, qué mal que lo estoy haciendo, por Dios! ¡Madre mía, qué mal, qué mal! ¡Venga, otra vez! ¡Oh, hombre! ¡No hay que aparecer las pilas aquí! ¡All right, you heard the corporal. ¡Don't let them inside! ¡Cover right at us! ¡Use the hammer! ¡Oh, shit! ¡Look out! ¡Push them back! ¡Push them back! ¡Push them back! ¡We need some goddamn reinforcement! ¡Es not gonna happen! ¡Keep fighting! ¡Wow! ¡Eden! ¡This is insane! ¡No dejarlos cerca de la puerta! ¡Oh, yeah! ¡Wow, mierda! ¡Oh, tío! ¿En serio? ¡Me cago en Dios con el puto gigante este! ¡Que no se acerque! ¡Oh, tío! ¡Esto es malo! ¡Bien, tú has escuchado el corporal! ¡No dejadlo dentro! ¡Están llegando a nosotros! ¡Luzle el cuchillo! ¡Oh, tío! ¡No le he dado a ninguno! ¡Oh, tío! ¡No le he dado a ninguno! ¡No le he dado a nadie! 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 ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! ¡No le he dado a nadie! ¡Sigue luchando! ¡No le he dado a nadie! ¡Sigue luchando! ¡Oh, tío! ¡Esto es malo! ¡No dejadlos cerca de la puerta! ¡Canté a mí! ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! ¡Frag! ¡No! ¡Oh, tío! ¡Oóóóó! ¡Oh! ¡Dómenlo! ¡Oh, mierda! Otra vez, tío. Vale. Vale, me siento que puse el martillo. Ahí está. ¡Venga, tío! ¿En serio? Justo cuando muero. Cuando muere, me dispara, ¿en serio? ¡Oh, hombre! ¡Esto es malo! Bien, escuchaste a los corporales. ¡No los dejarlos entrar! ¡Están llegando a nosotros! ¡Suscríbete! ¡Oh, mierda! ¡Aquí abajo! ¡Aquí abajo! ¡Aquí abajo! ¡Aquí abajo! ¡Necesitamos un reenforzamiento! ¡No va a suceder! ¡Sigue luchando! ¡Ah, tío! ¡Qué mal, por Dios! ¡Que venga! ¡Más que vengan como seis boomers ahí, tío! ¡Oh, hombre! ¡Esto es malo! ¡Bien, escuchaste a los corporales! ¡No los dejarlos entrar! ¡Están llegando a nosotros! ¡Aquí abajo! ¡Aquí abajo! ¡Aquí abajo! ¡Aquí abajo! ¡Oh, hombre! ¡Esto es malo! ¡Alright, hearjate a ellos! ¡Sí, hombre! ¡Aquí abajo! ¡Están llegando a nosotros! ¡Hay una caja! ¡Oh, madre! ¡Aquí abajo! ¡Aquí abajo! ¡Aquí abajo! ¡Aquí abajo! ¡Aquí abajo! ¡Nos necesitamos unos... ¡Están cabreando! ¡Ah, hombre! ¡Esto es malo! Bien, escuchaste el corporal, no dejadlo dentro. ¡Cállate a nosotros! ¡Una la llave! ¡Oh, mierda, miradlo! ¡Puñenlos atrás! ¡Puñenlos atrás! ¡Nos necesitamos un reenforzamiento! ¡No va a suceder! ¡Cállate a luchar! ¡Oh, mierda! ¡Esto es increíble! ¡Puñenlos atrás de la puerta! ¡Ey! ¡No va a suceder! ¡Cállate! ¡Esto va a ser! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Oh, mierda, están tumbados otra vez! ¡Cállate! ¡¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡No va a ser! ¡No va a ser! ¡No va a ser! ¡¿Quién le importa?! ¡Cállate! ¡No va a ser! ¡No! ¡No! ¡Tío! ¡Pero venga ya! ¡Un otro! ¡Holy s**t! ¡Lo tienes! ¡Ven a comer! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Joder! ¡Ella ha muerto dos veces! ¡Madre mía! ¡He ha ha! ¡He ha ha ha! He ha ha... He ha ha... Uy, esto me acuerdo, ¿verdad? ¡Vamos! 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 ¡Ven Sure, te venkiste! ¿De dónde? ¡Genta tu camino de terrificas! ¡Libre esa puerta! ¡Libre esa puerta! ¡Suscríbete al barrio! ¡No te dejes de que no te descanse! ¡Suscríbete al barrio! ¡Suscríbete al barrio! ¡Ah, mierda! ¡Están en todo lugar! ¡Suscríbete al barrio! ¡No te jodan! ¡Suscríbete al barrio! ¡Suscríbete al barrio! ¡No, no, no! ¡Eres la droga! ¡Vamos allá y aclará! ¡Rafelando húmedo! ¡Tenemos armas! ¡Vamos, Geat! ¡Nos nos caen! ¡Oh! ¡Vamos, amigos! ¡Oh! ¡Joder! ¡Vamos, cuérate! ¡Vamos! ¡Joder, tío! ¡Venga, levanta! ¡Vamos! 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 ¿Qué más? Voy a morir, voy a morir Uh, ¿qué es eso? ¿Qué es esto? Ah, claro ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! Happy.